Muy buenos días, mi nombre es Wendy Cárdenas, soy la pastelera del Comilitar. En el día de hoy les voy a montar o a presentar un mousse de presa. Los ingredientes son, tenemos 300 gramos de presa, gelatina sin sabor tenemos 43 gramos, tenemos agua, son 215 mililitros, tenemos azúcar 450 gramos y un litro de crema de leche. Vamos a continuar pelando o picando nuestras presas en esta forma, o como lo deseen, si lo desean en forma diagonal, ya es como ustedes lo deseen, y vamos a hacer una almíbar. Ahora, llevamos la misma cantidad, como tenemos 300 gramos, le vamos a poner 300 gramos de azúcar y un poquito de agua para hacer nuestro dulce de presa. Después de nuestros 10 a 15 minutos, nuestro dulce de presa nos queda de esta manera. Luego de tener nuestro dulce de presa, entonces vamos a sacarle una cuarta parte, por si ustedes no tienen presa, en este momento yo les saqué 100 gramos. ¿Qué vamos a hacer con esta fruta? Le vamos a agregar gelatina sin sabor, solo el 3%, o sea 3 gramos con 15 de agua. ¿Cómo se hidrata nuestra gelatina? Acá tenemos los 3 gramos, cogemos los 15 de agua, se los agregamos y luego nos vamos al baño de María. Listo, entonces vamos a poner acá en nuestro baño de María nuestra gelatina, y acá esperamos que nuestra gelatina quede disuelta y nos tome un color como amarillo. Luego de hidratar nuestra gelatina, nos queda de esta manera. Se la vamos a agregar a nuestros 100 gramos de dulce de presa. La mezclamos bien, y en el molde donde vamos a poner nuestro hummus, lo vamos a dejar como una base. Tratamos que toda nuestra base quede cubierta. Con nuestro dulce. Listo, luego de que todo nuestro molde quede cubierto, lo vamos a dejar en refrigeración unos 10 a 15 minutos. Luego de tener nuestra mezcla allá en la nevera, vamos a tomar nuestra crema de leche, lo que nos queda de dulce de presa, y nuestra azúcar que nos vamos a batir. Y comencemos a la leche. Tenemos que dejar que nuestra mezcla suba un poco a término medio, no que quede elevado a punto de nieve. Luego vamos a continuar hidratando nuestra gelatina. Cogemos nuestros 40 gramos que nos quedan de gelatina y vamos a hacer el mismo proceso del anterior. Cogemos 200 centímetros cúbicos que tenemos de agua, se lo vamos a agregar a nuestra gelatina, y para que se active la vamos a poner otra vez a nuestro baño de marina. Luego de que nuestra mezcla esté en la batidora, nos debe quedar de esta manera. Como ya anteriormente teníamos la gelatina activando, entonces cogemos y la vamos agregando a nuestra mezcla. Se quede por todo muy bien mezclado. Luego como ya transcurrió nuestro tiempo del molde que teníamos en la nevera, le vamos a agregar nuestra mezcla a este. Vamos a agregar nuestra mezcla a este. Listo. Ya como lo tenemos para útil, las personas que tengan de este molde, entonces para que no ocurra de pronto que se les quiebre o algo, entonces los vamos a poner al baño de marina para que reciba un poco de calor y despegue el mousse solito. Luego de haberlo colocado en el baño de marina, lo vamos a desmoldar. Entonces cogemos nuestro platico. Y así nos queda nuestro mousse. Listo. Entonces de este molde nos salen doce porciones. Ya es como las deseen sacar. Para enplatar nuestro postre, entonces yo dejé o reservé unas pesitas. Entonces las vamos a laminar. Para poner de decoración a nuestros postres. Ahora vamos a proceder a poner un pedazo de nuestro mousse. Entonces, así nos queda nuestra presentación de nuestro postre. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!